Y es su compa Rogelio Garnica Raza Y destáfese otra mi compa Rufo ¡Aaah! ¡Vamos! Señor cantinero, sírvame otra copa Que quiero embriagarme, va a olvidar su amor Sé que usted me entiende, no seré el primero Que viene a esta barra a calmar su dolor Pase otra botella y brinde conmigo No me haga el desaire y la compasión Si me ve llorando, porfa no se vuelve Que es grande la pena de mi corazón Que toque la banda botella tras botella Que toque el norteño la mesa del rincón Mujeres divinas que cante el mariach Pa' ver si así ayudan a este corazón ¡Gracias! 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 Pase otra botella y brinde conmigo No me haga el desaire y la compasión Si me ve llorando, porfa no se vuelve Que es grande la pena de mi corazón Que toque la banda botella tras botella Que toque el norteño la mesa del rincón Mujeres divinas que cante el mariach Pa' ver si así ayudan a este corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!